En la era digital, las plataformas han transformado nuestra forma de comunicarnos, trabajar e interactuar. Frente a la creciente ola de violencia digital de género, ¿qué estrategias de protección y cuidado colectivo surgen como respuesta, especialmente para periodistas y comunicadoras en Paraguay? Identificar y nombrar la violencia digital es el primer paso, como lo expresó una de las periodistas entrevistadas para nuestra investigación sobre violencia digital de género a periodistas. Si no la nombramos, seguimos como si no existiera, mientras que otra nos decía que, al agredir a las mujeres periodistas, se nos priva no solo de la información, sino también de las voces que representamos. Muchas veces, la exposición de este tipo de trabajo magnifica las agresiones, pero hay una luz en medio de este desafío, la solidaridad entre las periodistas. Ellas comparten una resistencia colectiva, apoyándose mutuamente ante las experiencias de violencia digital y tomando medidas para protegerse. Desde configurar sus apps de mensajería, hasta moderar comentarios de quienes pueden responderles en redes sociales. Como relato una periodista, después de enfrentar amenazas por publicar sobre derechos humanos, desactivé los comentarios de quienes no me seguían en Instagram. Las medidas de seguridad en el lugar de trabajo también aparecen como una estrategia de cuidado, remarcando la necesidad de contar con protocolos de prevención que protejan de la violencia digital en los distintos espacios de trabajo. ¿Qué pasa cuando las instituciones no nos dan respuestas suficientes? A pesar de los desafíos, las periodistas encuentran fuerza en la solidaridad y en la organización. La red de comunicadoras del Paraguay es un testimonio de esto, ofreciendo respaldo y apoyo. Como resalto una periodista, dentro de la adversidad debemos promover la solidaridad entre nosotras, fortaleciendo los lazos y brindando apoyo mutuo. Si bien la era digital presenta desafíos como la violencia digital de género, también nos abre oportunidades. Las periodistas y comunicadoras en Paraguay están trazando un camino de resistencia, solidaridad y protección colectiva. Para conocer muchas más herramientas y respuestas colectivas a la violencia digital de género, te invitamos a leer nuestra nueva investigación sobre el tema. Gracias.